En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores de la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Maritza, yo me voy tras ella Allá va Maritza, yo me voy con ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Y va el saludo hasta la Unión Americana En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores de la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Maritza, yo me voy tras ella Allá va Maritza, yo me voy con ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Música 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 Música